y ya tenemos aquí todos los ingredientes para preparar este rico y típico atole de guayaba vamos a necesitar un litro y medio de leche de vaca, una lata de 360 mililitros de leche evaporada medio litro de agua purificada, aquí tenemos nuestras guayabas, voy a estar ocupando 7 guayabas ya las tengo bien lavadas y desinfectadas, vamos a poner piloncillo, tengo 7 barritas de piloncillo de este piloncillo chiquito si ustedes no llegan a encontrar de este piloncillo chiquito y llegan a encontrar del piloncillo de barra grande pueden poner una pieza nada más, aunque aquí les recuerdo que el grado de dulce que ustedes lo quieran ya va a ser a su gusto yo voy a poner aquí nada más 7 barritas de estas chiquitas, vamos a necesitar también una rajita de canela 4 cucharadas de fécula de maíz y una cucharadita de esencia de vainilla y vámonos ahora sí a preparar este rico atole de guayaba y vamos a empezar por poner una ollita al fuego y aquí vamos a vertir nuestro medio litro de agua y las 7 piezas chiquitas de piloncillo junto con nuestra rajita de canela y aquí vamos a dejarlo un ratito hasta que nuestro piloncillo se empiece a disolver y poder poner nuestro siguiente ingrediente y mientras dejamos el piloncillo a que se empiece a disolver vamos a partir nuestras guayabas en 4 partes o en 2 como ustedes prefieran aquí lo importante es ponerlas en trocitos en nuestra olla y ya que se está empezando a disolver el piloncillo vamos a agregar aquí nuestros trocitos de guayaba a la olla y aquí los vamos a dejar hasta que esta agüita de piloncillo empiece a consumirse y también las guayabas estén bien bien blanditas mientras tanto aquí en un vasito de agua vamos a disolver las 4 cucharadas de fécula de maíz para ya tenerla lista y poderla vaciar a nuestro atolito y mientras tanto vamos a poner una olla donde vayamos a preparar nuestro atole y vertimos aquí la leche, nuestro litro y medio de leche y ya que hayamos agregado aquí la mezcla de nuestra guayaba con el néctar del piloncillo si ustedes ven que está muy espeso podemos agregar un poquito más de leche de acuerdo a que tan espeso o no tan espeso vayan a querer ustedes su atole sale entonces aquí vamos a dejar esta leche a fuego bien bien bajito pero aquí vamos a agregar ya de una vez nuestra fécula de maíz disuelta en esta poquita agua de una vez hay que ponerla aquí y la dejamos a fuego bien bajito nada más para que vaya calentándose la leche y ya tenemos aquí listas las guayabas ya están súper blanditas, súper suavecitas ahora lo que yo voy a hacer es sacar la rajita de canela y me la voy a llevar a la leche y la vamos a poner aquí en la leche para que siga soltando toda su esencia mientras tanto estas guayabas las vamos a poner aquí en nuestra licuadora junto con el néctar de nuestro piloncillo ya quedó aquí bien molidita nuestra guayaba nos vamos a venir aquí de este lado con la leche ya está calientita, hay que estarle moviendo para que no se nos pegue y aquí en este momento ya que empezó a calentar vamos a agregar la esencia de vainilla no saben qué rico huele esta cocina huele como si estuviera haciendo ponche huele delicioso, si ustedes pudieran oler qué rico huele aquí en la cocina y bueno pues ahorita es momento de vaciar nuestra guayabita molida vamos a poner un colador para que no se nos vayan las semillitas de la guayaba y antes de quedarme aquí moviendo para que esto no se nos vaya a pegar vamos a probar a ver qué tal está de dulce qué rico va a quedar este atole, no le hace falta nada tiene un sabor súper delicioso aquí nos vamos a quedar moviéndole para que no se nos vaya a pegar hasta que esto empiece a hervir o ya esté hirviendo es momento de apagarle y nuestro atolito de guayaba quedará listo y este atolito de guayaba ya quedó listo vamos ahora sí a servirnos una taza, nada más vamos a dejar que enfríe un poquito porque sí va a estar demasiado caliente y así queda nuestro delicioso atole de guayaba ojalá y lo prepares porque queda riquísimo nos va muy bien para el frío y bueno pues yo me quedo aquí disfrutando de mi delicioso atole yo espero que te haya gustado esta fácil y rapidísima forma en la que yo preparo mi atolito de guayaba te mando un gran abrazo como siempre y nos vemos muy pronto en un siguiente video